¡Suscríbete! 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 de la tendencia de verte que para y no existe de esa postura me invitaron a la fiesta del hambre no necesito mi caridad cabalgando a todos los ciudadanos habrá de vacinar que estoy encantado no necesito no necesito no necesito y no necesito y no necesito los ojos en blanco y la verdad no necesito y no necesito soy realista por eso quiero lo es por ti soy realista por eso quiero lo es por ti soy realista por eso quiero lo es por ti soy realista por eso es que para y no necesito soy realista por eso quiero lo es por ti soy realista por eso quiero lo es por ti soy realista por eso quiero lo es por ti soy realista por eso quiero lo es por ti quiero lo es por ti soy realista Soy realista, por eso quiero lo imposible Soy realista, se me han fundido los posibles Soy realista, por eso quiero lo imposible Soy realista, por eso esta canción no existe